¿APBT y Pitbull significa lo mismo? Hay mucha discusión sobre las diferencias que hay entre estos términos. Pero aquí te lo explico. APBT o Pet Bull Terrier americano es aquel perro que se cría bajo un estándar y pedigree. Estos perros delgados y atléticos son APBT de raza pura. Estos se crían casi exclusivamente para deportes. En cambio un Pitbull es todo aquel perro que es apto para pelear. No importa que sea un mestizo. Si es bueno peleando es un Pitbull. Es decir, aunque sea la mezcla entre dos o más razas pero es bueno en el combate. Ya se considera un Pitbull o perro de fosa. No importa si es pequeño, grande o moloso. Si es bueno en la función. Es un buen ejemplar.